vídeo para el canal chico el día de hoy les traigo un vídeo especial un vídeo nuevo les traigo el mostrando mis cuentas todas mis cuentas mostrado todas mis cuentas y son cuentas que tengo a la venta y otras para sortear en el canal sé que hace muchos días no su operación 7 pero vamos a estar de vuelta pronto vamos a traer muchos sorteos cash y sorteos de cuenta así que estén a full en el canal compartan y estén activos en los directos dale el día de hoy les traigo un mostrando todas mis cuentas y tengo cuentas que no están bueno son mis cuentas personales las cuentas que tengo para mí si quieren comprar alguna me pueden contactar por alguna red social que la tienen aquí en la descripción y este vídeo fue pedido por mucha gente de operación 7 ni como tras tus cuentas ni con tienes puestas para vender ni con el vídeo anterior no me gustó porque no tiene niveles bla 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 así que este vídeo va a traer un número igual que el anterior un número y el nivel de la cuenta ok y si es cuenta personal mía o cuenta mía va a decir mi cuenta el número de la cuenta y va a decir el nivel ok así que si quieren comprar alguna ya saben la descripción tiene todas mis redes sociales para que me contacten ni con quiero la número tanto y el precio el precio esto es importante el precio mínimo que acepto por una cuenta es 10 mil pesos chilenos o 10 10 y 10 dólares a cuenta paypal ok 10 mil pesos a cuenta root o match o 10 mil pesos a paypal o sea 10 pesos a 10 dólares a paypal perdón hoy estoy reconfundido 8 así que chicos ya saben 10 mil pesos a cuenta root o match más comisión obviamente que son 300 pesos y paypal 10 dólares y la comisión del país que eres ok así que chico eso es lo mínimo lo mínimo que acepto por las cuentas normales de aquí obviamente no todas valen 10 dólares o 10 mil pesos tenemos de 10 dólares o 10 mil pesos en adelante vale así que dependiendo la cuenta una cuenta normalita así con m 79 normal nivel normal vale ese precio alrededor de ese precio así que no esperen que bajen ni cinco ni nada así que de ahí en adelante tenemos los precios así que si quieres consultar por cuánto vale la cuenta que elegiste abajo en la descripción pero de 10 dólares 10 mil pesos en adelante ok tenemos varias cuentas varios niveles así que en este vídeo las voy a estar mostrando todas no sé cuánto se vaya a demorar el vídeo pero espero lo vean completo y elijan su cuenta de ahora en adelante a mí no me van a ver más van a ver las puras cuentas y el nombre abajito así que yo voy a ir pasando voy a mostrar los regalos voy a mostrar la equipación si es que tiene launcher y en qué misión va vale el nivel va a estar ahí en el abajito y él y él el nivel va a estar al ladito que y chico así que eso nos vemos en el juego yo Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El que quiera ofertar por alguna cuenta lo puede hacer mediante cualquier red social de aquí abajo en la descripción. Si quieren cambiar alguna cuenta tiene que ser una cuenta nivel baja con buenas armas. Si quieren cambiar por una cuenta nivel alta o una cuenta nivel alta que quieran cambiar por una cuenta buena nivel ahí. Que tu cuenta no sea tan mala como la que me querís cambiar porque no me sirve de nada darte una chetada y que tú me di otra así como de menos valor que la que te estoy dando. Me hago entender. O sea una que puede ser nivel alta otra que puede ser nivel baja pero con buenas cosas. ¿Ok? Voy a ofertar un poco el precio ¿vale? Ese es un tope mínimo. Si quieren ofertar háblenme a cualquier red social y estoy dispuesto a escuchar su oferta. Y ahí lo conversamos ¿vale? Así que eso chicos y chicas keepers a la pena. Espero les haya gustado todas mis cuentas. Espero lo hayan visto completo. Y este video lo hago para que no me pidan captura de que oye Nico mándame fotos de la tal de esta, de esta, de esta. Si aquí está todo, está todo actualizado. Así que estas cuentas son 2020, las que tengo por el momento. Y de estas cuentas también vamos a estar sorteando en el canal. Así que para que estén pendientes. Y también voy a estar sorteando por Discord. Vamos a estar sorteando cash, cuentas, cuentas de Spotify y muchas cositas más si son activos en Discord. Así que eso chicos y chicas keepers a la vera. Espero les haya gustado este video y nos vemos en un próximo directo o video. Chao, chao chicos. Disfruten. Chao.